¿Tienes características de saber jugar dentro del área? La robó bien y se viene, se viene, jugo, 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 se perfila, jugo, lo tocaron, penal, 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 penal para Mitre Laga, no jugó. Ahí va Ardiles, Ardiles con pierna derecha, le pegó, Ardiles, ¡gol! ¡Gol! Y que, por supuesto, han ingresado al campo de juego. Aquí está perfilado para el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol!